El Señor les bendiga, estamos estudiando los 12 pasos hacia el crecimiento espiritual. Este es un material de Iglesia Vida Cristiana y el Señor nos ha permitido en este tiempo pues desarrollarlo para que todos podamos aprender. Y hoy vamos a hablar sobre el bautizo en agua. Este es el tercer paso que vamos a estudiar con la ayuda del Señor hoy. Una de las cosas que nos preguntamos acerca del bautismo en agua es ¿qué necesito para poder bautizarme? Y lo que necesitamos es haber aceptado al Señor Jesús como nuestro único Salvador, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora, la palabra bautismo viene del griego baptizo. ¿Qué significa sumergir o totalmente mojado? También significa lavar o bañar, cubrir totalmente con un fluido, teñir con tinte. Ahora, miren, el Señor nos dio la orden de bautizarnos y les dio la orden a los discípulos de que lo hicieran. Entonces, nosotros debemos de cumplir con ese mandato y también en el caso de nosotros como pastores debemos de cumplir la orden de bautizar. Y les voy a pedir que vayamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, dice Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto era parte de la gran comisión que Jesús les dio a sus discípulos. Que fueran, que hicieran discípulos y que los bautizaran. Ahora, vámonos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice Pedro, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vámonos más adelante, siempre en el libro de Hechos. Vamos al capítulo 8, versículo 12. Hechos 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, el bautismo es para hombres y es para mujeres. Ahora, ahí mismo, en el capítulo 8, solo que el versículo 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vámonos un capítulo más adelante. Hechos 9, versículo 18. Hechos 9, versículo 18. Y al momento, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Sigamos ahí en el libro de Hechos, solo que ahora, en el capítulo 10, versículo 48. Hechos 10, versículo 48. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, le rogaron que se quedase por algunos días. Vámonos al capítulo 19. Hechos 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué leímos todos estos versículos? Bueno, estos versículos nos dan a conocer por qué nombre somos bautizados. Somos bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, usted puede preguntarse, pero ¿por qué en Mateo 28 decía que los discípulos debían bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y en Hechos, en el nombre de nuestro Señor Jesús o en el nombre de Jesucristo. Bueno, debemos entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y que en Mateo, si ustedes lo leyeron, vamos a leerlo otra vez. Dice, por tanto ir, Mateo 28, versículo 19. Por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice los nombres en plural, sino que dice el nombre en singular. ¿Por qué? Ahora en Hechos, nos dice que nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Porque en Jesús está también el Padre y está también el Espíritu Santo. Y es el nombre sobre todo nombre. Entonces, por eso nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a Génesis, capítulo 17, versículo 10. Génesis 17, versículo 10. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y leamos el versículo 11. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Amén. Ahora vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. Colosenses 2, del 8 al 12. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Era lo que hablábamos antes. En el hijo también está el padre y está el espíritu. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, ¿por qué traemos a colación la circuncisión? Circuncisión significa cortar alrededor y en el Antiguo Testamento era un mandato que los israelitas tenían que hacer. Y esto era una figura de pacto, como ya lo leímos, pero también de que era un pueblo apartado y un pueblo escogido para Dios. Ahora, cuando nosotros nos bautizamos por medio, valga la redundancia, del bautismo en las aguas del nombre de nuestro Señor Jesucristo, es cortada de nosotros la vieja naturaleza o la naturaleza carnal. Entonces tenemos una circuncisión espiritual, como lo dice Colosenses, no hecha de manos. Es nuestro Señor Jesucristo, por medio del bautismo, que nos quita esta, como dice Colosenses, nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Él corta de nosotros esa naturaleza carnal que nosotros tenemos. Somos sumergidos en las aguas del nombre del Señor Jesús como una figura de que nuestra naturaleza carnal es sepultada. Y nosotros lo hacemos para que no hagamos cosas desagradables al Señor. Y somos levantados de las aguas de la muerte para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Jesús. Ahora, vámonos al libro de Hechos otra vez. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos 57, perdón, Hechos 7, versículo 51. Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. Ahora corramos al libro de Isaías capítulo 6. Isaías 6, versículo 10. En estos versículos podemos ver que habían personas que no recibían el Espíritu Santo porque eran duros de servicio. eran orgullosos. Ser duro de servicio es tener siempre el cuello erguido, nunca poder agachar la cabeza. Y por lo tanto, porque eran orgullosos o eran soberbios, eran duros de servicio, estaban ciegos y sordos porque se dejaban guiar por su naturaleza carnal. Ahora, para recibir el Espíritu Santo necesitamos un corazón que sea circuncidado, un corazón que realmente anhele tener la naturaleza de Cristo, un corazón que realmente anhele ser gobernado por el Señor Jesús. El bautismo es una demostración de que nosotros anhelamos tener ese corazón, esa circuncisión no hecha de manos, una circuncisión que solamente nuestro Señor Jesús puede hacer en nuestro corazón para que ya no sea regido por la naturaleza carnal, por el viejo hombre, y por tanto, vamos a agradar a Jesús. Ahora, vámonos a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Deuteronomio 10, versículo 16. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra servicio. Ahí mismo, en el libro de Deuteronomio, vámonos al capítulo 30, versículo 6. Capítulo 30, versículo 6. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Ahora, en el Antiguo Testamento, la circuncisión, pues como lo leímos, era cortar el prepucio de los hombres. En este caso, en el Nuevo Testamento, el Señor, como leímos en Colosenses, nos enseña que es Él quien circuncida nuestro corazón y Él quita, Él corta la dureza de nuestro corazón. Pero también aquí, en Deuteronomio 30, podemos leer que el Señor, en el Antiguo Testamento, no solamente estaba interesado en que los hombres se circuncidaran naturalmente, sino que también Él pudiera circuncidar su corazón. Porque lo acabamos de leer y dice, y circuncidará Jehová Dios tu corazón. El Señor no solamente quería algo externo, el Señor quería algo interno, quería que quitaran la dureza de su corazón. Entonces, nosotros, por medio del bautismo, estamos haciendo una demostración de que queremos que esa dureza de nuestro corazón sea quitada, arrancada, cortada por la mano de nuestro Señor Jesús. Y así nosotros podamos escuchar más fácilmente la voz del Espíritu Santo. También, nuestro corazón necesita ser circuncidado para que nosotros aprendamos a amar al Señor con todo nuestro ser. Debemos dejar que el Señor quite la dureza de nuestro corazón. Y como les dije antes, la demostración que tenemos es el bautismo en las aguas del nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, vámonos a Lucas capítulo 1. Y vamos a aprender acerca de cómo fue revelado el nombre de Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 30 Dice Entonces el ángel le dijo a María No temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás un nombre Jesús. ¿A quién se le fue revelado primero el nombre? Pues a su madre María Ahora, vámonos a Mateo Capítulo 16 Versículo 13 El nombre de Jesús le fue revelado a su madre María pero el nombre de Jesús también debe ser revelado a nuestra vida y nosotros debemos anhelar que el Señor nos muestre los atributos que hay en su nombre. Mateo 16, versículo 13 Vamos a leer del 13 al 20 Viniendo Jesús a la región de César de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dice los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías o alguno de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo ¿A quién se le fue revelado el nombre? Bueno, se le fue revelado a Pedro Él sabía quién era Jesús Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios Y él sabía, como se lo dice en el versículo 16 Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y nosotros debemos de estar seguros ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús es nuestro Señor Amén Por eso es que debemos bautizarnos En el nombre de nuestro Señor Jesús Ahora, ahí mismo en el libro de Mateo Vámonos más adelante al capítulo 28 Versículo 16 Mateo 28, 16 Dice Jesús les dio la orden de que bautizaran o que podían usar su nombre Y como vimos anteriormente en Hechos Bueno, los discípulos hicieron lo que Él les había mandado Bautizaban en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque el bautismo, como ya se los repetí varias veces Es la demostración externa De que nosotros queremos que el Señor circuncide nuestro corazón Que Él quite la dureza de nuestro corazón Amén Vámonos a Hechos otra vez Hechos capítulo 2 Versículo 38 Dice Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo La palabra perdón significa libertad, liberación, remisión Y lo único que puede darnos esa remisión es la sangre de Jesús Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados Y cuando tenemos el bautismo en las aguas del nombre de nuestro Señor Jesucristo Hacemos esta demostración Lo que literalmente estamos haciendo es diciendo Yo no quiero ser preso del pecado Yo no quiero ser preso de mi naturaleza carnal Yo no quiero ser preso de mi orgullo No quiero ser preso de mi soberbia No quiero ser preso de este viejo hombre Sino que yo quiero ser gobernado por mi amado Señor Amén Ahora, vámonos al libro de Romanos Romanos capítulo 6 Versículo 1 Vamos a leer del 1 al 5 Dice ¿Qué? Pues diremos Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde En ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte Así también lo seremos en la de su resurrección Estos versículos se explican con claridad por qué debemos ser bautizados Es porque cuando llevamos a cabo el bautismo en las aguas del nombre de nuestro Señor Jesucristo Eso significa que nosotros hemos sido juntamente sepultados con él Y tenemos la certeza que así como él resucitó de entre los muertos Así también nosotros vamos a resucitar ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado, a la carne Y vamos a resucitar Así como el Señor Jesús lo hizo Ya sea, si estamos muertos Pues vamos a resucitar de entre los muertos Cuando el Señor venga por su iglesia Y si no hemos muerto Pues vamos a ser levantados o llevados al cielo Cuando se toque la trompeta final Amén Así que por eso debemos ser bautizados En las aguas del nombre de nuestro Señor Jesucristo Ahora ahí mismo en Romanos Leímos hasta el versículo 5 Hoy vamos a leer el 6 y el 7 del capítulo 6 Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo del pecado sea destruido A fin de que no sirvamos más al pecado Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado Ser bautizados es un símbolo o una demostración Que queremos morir al yo Que queremos morir al viejo hombre A la vieja naturaleza Que ya no queremos servirle más al pecado Sino que queremos servir a nuestro Señor Jesús Ahora esto es una demostración a vista de muchos testigos Porque están los hermanos de la iglesia Se pueden imaginar cuántos millones de ángeles están ahí presenciando nuestro bautismo Pero también debemos aprender a morir diariamente A nuestra naturaleza, a nuestros malos pensamientos Debemos aprender a morir O que el Señor circuncida en nuestro corazón Del adulterio, del engaño, de la fornicación De todo lo que hay en el viejo corazón Necesitamos que el Señor circuncide en nuestro corazón a diario Por eso necesitamos, valga la redundancia Ir a la presencia del Señor Clamar la sangre de Jesús Arrepentirnos del pecado que hemos cometido Y el Señor se va a encargar de cortar Esa dureza que nos hizo pecar Que todavía estaba ahí dentro de nuestro corazón Para que sigamos avanzando y caminando De verdad que es una bendición Podernos bautizar en las aguas del nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque estamos dando a conocer que nuestra decisión No va a dar marcha atrás Que nuestra decisión es amar al Señor con todo nuestro ser Y que queremos agradarlo a Él Así es que si usted todavía no ha tomado La decisión de bautizarse en las aguas del nombre De nuestro Señor Jesucristo Yo lo invito o la invito a que ore al Señor Y que Él pueda poner en su corazón El querer y el hacer de bautizarse Y le aseguro que su vida va a ser transformada Que el Señor les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!